Estoy desde el trono de Galva, pero ustedes se preguntarán quién es Galva. Para descubrirlo tienen que venir al Parque Diversiones en Costa Rica, donde bufonía. La Feria de Galva es la atracción que habilitaron para este periodo de vacaciones de medio año, que estará disponible hasta el 15 de julio. Acompáñenme a descubrir todos los secretos detrás de esta puesta en escena. La Feria del Miedo está bajo el mando de Galva, un bufón siniestro y despedado que busca amablemente conquistar a las personas para que vean su espectáculo y alimentarse del miedo de aquellos que se atreven a verlo y a poner a prueba su valentía. Cuenta la historia que hace muchos siglos existió un rey que tenía en su casa, y en su castillo los mejores bufones del mundo. Los cortesanos viajaban de todos los rincones de la tierra para ser deleitados por los trucos y ocurrencias que estos creaban para el rey y la reina, una joven de incomparable belleza, bondad y gentileza. Sin embargo, un día las risas se apagaron y el rey descubrió que Galva, su bufón más preciado de mayor confianza, junto con el resto de arlequines, bufones y engendros, planeaban raptar a la reina. El rey llenó de furia y desterró al maravilloso bufón y a todos los de su clase, asegurándose de que no pudieran continuar su acto en ningún otro pueblo o corte. Expulsados de cada pueblo y condenados a vagar por los bosques, se vieron obligados a formar un reino donde las reglas fueran las propias. Con la ayuda de los poderes del mal y el odio a quienes los expulsaron, los bufones construyeron un castillo, una guarida fantasma que quedó en el olvido. Una de las pasiones de Galva es recolectar fenómenos despiadados, siniestros y sin alma que roban el aliento. Cada uno tiene una historia escalofriante y serán ellos los que pondrán a prueba el coraje de aquellos que se atrevan a ver su espectáculo. Como les comenté al inicio, bufonía, la feria de Galva estará disponible hasta el próximo 15 de julio. Para ingresar solamente deben adquirir el pase especial del Parque de Vesiones Costa Rica, que tiene un costo aproximado de 15 dólares. Yo vuelvo al estudio principal con más información.